Amigos de Así es mi Tierra, nos encontramos en el Parian, antigua plazuela de San Roque construida en 1801. En este lugar está ubicado a tres cuadras del Zócalo de la ciudad de Puebla y podemos encontrar muchas cosas tradicionales que demuestran lo que es la cultura de la ciudad. Podemos encontrar dulces típicos, ropa, accesorios. A continuación vamos a entrar a una tienda para que vean de lo que les estoy hablando. Me encuentro con el señor Ángel Amaro que tiene una tienda en el Parian. Hola Ángel, ¿cómo se encuentran? Muy bien, contento de que vengan a visitarnos para que conozcan lo que ofrecemos aquí en el mercado de artesanías del Parian. Aquí es un lugar de tradición donde nos vienen a visitar todos los poblanos, la gente del extranjero. Ahorita si se dan cuenta están unos franceses creo, no dilatan en llegar japoneses. Entonces este tipo de turismo extranjero, ¿cómo valoran nuestros productos artesanales? Si se dan cuenta tenemos mucha manualidad acá, mucha artesanía, todo típico. Esto es las raíces de nuestra tierra, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos visiten, también tenemos el dulce típico, el dulce de tradición, el dulce de antes, el que ya casi mucho poblano no lo conoce, pero vengan, aquí estamos nosotros para que lo conozcan y lo prueben. ¿Qué les puedo decir más? Que todo esto es manos artesanales y 100% mexicano poblano. ¿Cuál es lo que usted vende más aquí en la tienda? ¿Qué dulce es el que más escogen? ¿Cuáles artesanías son las que más preguntan? Pues no es el que se vende. El dulce que se vende más es el camote típico, el borrachito, las tortitas de Santa Clara, que son dulces muy típicos, todo se vende. A veces hay días que se vende más, hay veces que se vende menos. Como acaban de escuchar, el señor Ángel ya nos contó a grandes rasgos lo que se puede encontrar aquí en este acento tradicional y artesanal, el Pariano. Bueno, les invitamos a todos los poblanos y público que nos vea en cualquier estado de la República, que nos vengan a visitar, vengan a conocer lo nuestro, valoren nuestro trabajo típico, valoren los trabajos de los artesanos poblanos. Visítenos, Centro Artesanal del Parian, aquí en Puebla. Continuamos con más. Así como ellos que vienen desde Alemania a visitar a la ciudad del Puebla y el día de hoy se encuentran en el Parian, los invitamos a que vengan, lo conozcan, se dan una vuelta por el Zócalo y por aquí también, vean todas las tradiciones, todas las cosas que se venden aquí en la ciudad de Puebla, que se aprecie la tradición, la cultura, todas las artesanías. Esto fue una pequeña probabita de lo que pueden encontrar aquí en el Parian. Actualmente el Parian se encuentra con 112 locales, en ellos podemos encontrar alfarería, talavera, muchas cosas textiles hechas en diferentes regiones del estado de Puebla, cuero, madera, dulces típicos y recuerdos poblanos. Para rematar nuestro recorrido aquí en el Parian, nos vamos a comer un helado típico con Yola. Nos estaba diciendo, ¿cuáles son los helados que tienes? De beso de ángel, fresas con crema, limón, de mango, de sandía. Perfecto, ¿me puedes dar uno de beso de ángel? Los invitamos a que vengan y coman un helado, porque la verdad para calmar el calor está muy, muy rico. ¿Cuánto cuesta? 15 pesos. A ver, te doy los 15 pesos. Ya está bien servidito, está para que se nos quita el calor, ¿eh? Muchas gracias. A ver, aquí te lo doy. Aquí está Beso de Ángel, uno de los helados típicos que puedes encontrar aquí en el Parian. Nos encontramos con Daniel, con Laura y Miguel que vienen de España. Les vamos a preguntar por qué están aquí en la ciudad de Puebla y qué les gusta más. Hola, buenas, pues venimos de España y de Puebla nos gustan las casas, las fachadas y todo en general y su gente. A mí el ambiente que es muy hogareño y muy bonito, todo en plan colonial y el azulejo también, muy bonito. Hola, pues mira, después de Efe sobre todo la tranquilidad. Es una ciudad muy amable, me parece muy tranquila y muy bonita. Muy bonita. ¿Una invitación para que la gente venga a visitar la ciudad de Puebla? Me toca a mí. Pues nada, animaros a venir, que es un sitio encantador y nada, tenéis que venir a descubrirlo porque si no, aunque lo diga yo con palabras, no va a salir igual. Muchas gracias, espero que disfruten su estancia aquí en la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos de nuestro recorrido aquí en el Parián. Los invitamos a que vengan, que disfruten de la gran variedad que pueden encontrar de cosas mexicanas y también poblanas para que los den a conocer en sus demás estados. Continuamos recorriendo la ciudad de Puebla para que puedan conocer lo hermosa que es, así que no se pierdan. Mi tradición Mi gente Mi fiesta Mi campo Ultra Televisión presenta Así es mi tierra Mi grande Mi 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 Bernard Mi Gracias.